Amigos de almuerzo de negocios y vamos a estar en los próximos videos vamos a mostrarles esta impresora que los amigos de hp nos han enviado amablemente es la gt 5820 una impresora que viene con los nuevos tiempos estos espacios para echarle tinta espacios para cada color de tinta no usa cartuchos y es muy eficiente hasta ocho mil ocho mil páginas en blanco y negro y cinco mil páginas a color también el wifi escanea imprime bueno de verdad una impresora muy pero muy eficiente para estos tiempos modernos que tenemos hoy en día en la casa en la oficina en todas partes así que vamos a ver en los próximos vídeos un poco de esta inversión bueno y óyeme ya nos habíamos tomado un ratito en destapar esta impresora y empezar a probarla y empezar a ver todo lo que está ocurriendo si esta es la hp de jet gt 5820 es un multifuncional imprime escanea copia y conectada a la web todo el tiempo fíjense que esta impresora no trae cartuchos sino que lo que trae es botellas de tinta y se quitan la botellita de tinta aquí está el rojo aquí está el amarillo aquí está el azul y aquí está el negro no fíjense aquí está su cable de conexión y de y de electricidad por aquí es que van los cartuchos de tinta y nos han dado nos han hecho la precaución de que tenemos que leer muy bien el manual antes de comenzar a utilizar bueno y luego de quitarle toda la protección todos los los cartones de protección ahora vamos a proceder a echar el primer frasco de tinta es la tinta negra y mire que interesante porque aquí no se derrama nada de tinta y luego de ya ha terminado el proceso con la tinta encendemos la impresora abrimos la parte delantera y aquí tenemos que entrar dos cabezales los cabezales esto no es un cartucho la tinta recuérdense que vaya esto es un cabezal que es el que va a imprimir y entonces deslizamos el primero y deslizamos el segundo están ya los dos cabezales fíjense que todo el momento estamos también llevándonos de lo que dice el panel de control este panel de control donde están todos los botones fíjense que ahí está el botón para escanear para convertirla en wifi para encenderla para apagarla este es el panel donde control que vamos a decir que es el que más vamos a utilizar con esta impresora y fíjense como terminó de alinear y bueno vamos a probarla bueno aquí acabamos de hacer una prueba de la impresión en papel fotográfico señores miren qué maravilla miren la comparación nada que envidiarle a una fotografía de uno de los establecimientos de nuestro país y y y y y y